Empieza en izquierda 6, se abre sobre arrasante Chicos, estamos en este The Rally 2.0 de noche Las últimas dos etapas que quedan para terminar en el Rally de Estados Unidos La vamos a hacer hoy, vamos fatal, vamos fatal No sé, no me encuentro a gusto con este coche, me está costando muchísimo acostumbrarme 5, 4, 3, 2, 1, dale Izquierda 6, se abre sobre arrasante A la derecha 6, larga, sobre arrasante A la izquierda 6, y derecha 6, larga Se abre sobre arrasante, 50, izquierda 4 Y no atajes derecha 3, larga, sobre arrasante Sigue a la derecha, 40, izquierda 3 Para derecha 2, muy larga, pasa cruce, se abre 30 Derecha 3, 30, recorte izquierda 4, sobre arrasante Sigue al centro, 150 Ojo izquierda 4, sobre arrasante estrecha 30 Sigue al centro, sigue al centro sobre arrasante 50, izquierda 5 Y derecha 6, 30 Derecha 6, se abre, sigue al centro sobre arrasante Y sigue a la derecha, para izquierda 4, 150 Derecha 4, y frena izquierda 6, 30 Giro no se ve derecha 1 Se abre, 100 Giro no se ve, escuadra izquierda 60 Gira a la izquierda 1, se abre 3, larga Giro poco tarde, derecha 2 80 Giro derecha 1, larga, sobre doble cruce Se abre, para izquierda 6, larga Se cierra, giro horquilla izquierda Se abre recta sobre arrasante, larga 30 Izquierda 6, y giro a la derecha 4, 40 Derecha 6, sobre arrasante Frena 50 Giro horquilla muy cerrada a la izquierda 30 Derecha 4, larga Se abre el 90 Izquierda 4, larga Se cierra, 200 Recta izquierda sobre arrasante, pasa cruce 200 Frena, giro no se ve derecha 1 Para izquierda 5, larga, se abre Y arrasante, para izquierda 6, 50 Salto derecha 4, larga 80 Rasante para izquierda 6, larga, se cierra 4 Y sigue al centro sobre salto 80 Gira a la derecha 3 100 Gira no se ve estrecha izquierda 4, salto sobre arrasante Se abre larga Izquierda 6, sobre doble salto Y recorta derecha 5 Y sigue a la izquierda sobre arrasante Sigue al centro sobre arrasante 50 Recorta izquierda 6, larga 100 Sigue a la izquierda Salto sobre arrasante 50 Frena derecha 5 40 Giro horquilla muy cerrada a la derecha 100 Giro horquilla muy cerrada a la izquierda No atajes 120 No atajes 120 Derecha 6, se abre sobre arrasante 50 Sigue al centro sobre gran salto 50 Arrasante e izquierda 6, sobre salto Y sigue a la derecha 180 Sobre arrasante larga Ojo, giro no se ve derecha 3 Izquierda 4, se abre larga Y derecha 5 50 Derecha 6 150 Derecha 4, larga Se abre sobre salto Para derecha 6, sobre badén Y rasante Ojo, izquierda 4, sobre arrasante Se abre 40 Izquierda 4, se abre 6 Y sigue a la derecha Sobre salto Y sigue a la derecha Sobre arrasante 30 Recorte izquierda 5 60 Derecha 6 Izquierda 6 Y derecha 3, se cierra Para izquierda 4, sobre arrasante Se abre Se abre Derecha 5 Se cierra Para izquierda 4, se abre sobre arrasante 100 Sigue al centro Salto sobre arrasante 50 Derecha 6, larga Para izquierda 6, muy larga Se cierra 3, se abre Para derecha Para derecha 4, se cierra sobre puente largo Se cierra 3 Sigue a la derecha 80 Y sigue al centro Sobre arrasante Larga Y salto 80 Sigue a la izquierda Sobre salto Para derecha 4, larga Se abre sobre arrasante Frena 30 Porquilla cerrada A la izquierda 80 Sigue a la izquierda Sobre arrasante 30 Derecha 6, larga 30 Y sigue a la izquierda Y sigue a la izquierda Sobre arrasante 50 Izquierda 4, sobre arrasante Muy larga Se abre 150 Derecha 6, 80 Giro no se ve derecha 2 Se abre 150 Izquierda 5, sobre arrasante 30 Derecha 5, larga Se abre para meta Izquierda 6, larga Y paramos La etapa fue dura Pero creo que fuimos rápidos Tal coche Chaval Madre mía como está el coche 2902 Nada Última etapa Última etapa No es muy larga Espero que ya sea por el día Porque estoy cansado de la noche Y nada Vamos a ver que tal se da Despejado Madre mía como tengo el coche 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dale! 30 Derecha 6, sobre arrasante Larga Se cierra 4 A la izquierda 5 Y recorta derecha 5 Se abre larga 30 Izquierda 4, larga Se abre 30 Izquierda 4 E izquierda 5 Muy larga Sobre arrasante Se cierra Giro a la izquierda 3 Se abre A la izquierda 6 Para derecha 5 30 Izquierda 6, larga 30 Derecha 4, larga Se abre 30 Izquierda 4, larga Se abre 50 Izquierda 5 30 Derecha 5, larga Se cierra 4 80 Sigue al centro Sobre arrasante Gran salto Para arrasante Larga Para derecha 6, muy larga Para izquierda 6 Se abre Salto sobre arrasante 180 Derecha 6 Salto sobre arrasante 120 Sigue al centro Salto sobre arrasante 50 Izquierda 4 Sobre arrasante Muy larga Se cierra sobre arrasante Derecha 6 Sobre arrasante Larga 120 Por puerta estrecha Y gira a la derecha 1 Se abre por puerta estrecha Y gira a la izquierda 1 Se abre 200 Derecha 4, muy larga Se abre 80 Izquierda Izquierda 3, larga 100 Derecha 6 120 Izquierda 4, larga Se abre 100 Recta derecha Sobre arrasante 120 120 Sigue a la izquierda Y no atajes derecha 4 100 Derecha 6, larga 50 Izquierda 5, larga No atajes Frena 30 Derecha 6 Y no se ve horquilla Izquierda Se abre Se abre 6, larga 150 Izquierda 6, se abre 150 Ojo, frena No atajes Izquierda 6, larga 30 Giro No se ve horquilla Derecha 120 Derecha 6, larga Se cierra 5 Para izquierda 4, salto sobre arrasante 100 Sobre arrasantes Meta Para izquierda 4, larga 50 Y paramos ¿Cómo fue el coche en esa etapa? De tapón, eh ¿Tiene que hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Tiene que hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Tiene que hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Tiene que hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? Pues nada, chicos Hemos terminado Fue atar otra vez 0 puntos Si nos van a... Nos cuesta más dinero De lo que realmente Ganamos Vale, pues nada Momentos inesperados Daño letal, no Daño letal, no Vale, chicos, pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego